¡Hey! ¡Muy feliz día del niño para todos! Porque todos somos niños, ¿cómo que no? Mamás, aguanten un poquito más, ya falta poquito, vamos a hacer unas hamburguesas. Y como buena mamá, aquí me tienen en la noche haciendo hamburguesas porque eso le tocó llevar a mi hija. Bueno, fue de lunch libre, llevo toda la semana preguntándole ¿Qué vas a quererte llevar para lunch? Y no me dice nada, entonces yo tomé la decisión sabia de dije, mira, yo te voy a hacer unas hamburguesas si te gustan bien y si no, pues ni modo, porque la cabeza ya no puede con tanta cosa que tengo que hacer. Ahora sí, vamos a poner un kilo de carne molida de res, ajo en polvo, un poquito de consomé y huevo. Recuerden que estas son pensadas para los niños. A mí en lo personal me gustaría ponerle pues un poquito más de cosas, ya saben, perejil, ajo, zanahoria, así como las carnitas que hicimos la vez pasada. Pero estoy pensando, pues que es para mi hija, que ella la disfrute. Sinceramente, pues a ellos nada más les gusta la comida así, X, X, X. Pues ni modo, vamos a aguantarnos tantito, el paladar pues ya hay que acostumbrárnoslo también a comer nosotros como niños. Entonces pues la carnita va sencilla, de hecho toda la hamburguesa va a ir sencilla, nada de extravagancias, queremos que sea lo más parecida a una hamburguesa, pues justamente que es para niños. Vamos a empezar a darle la forma, que la verdad miren, si les soy sincera, esto como que igual no, no tuvo mucho. Aquí si quieren mantenerlas así, lo que pueden hacer ustedes es ponerles pan molido. Porque por ejemplo, yo no les puse pan molido y este, y pues así las iba formando y las iba deshaciendo. Entonces miren, ver, otra vez ya estaba aquí formando las bolitas y no, un relajo. Entonces lo que yo les recomiendo, si ustedes quieren tener las hamburguesas, este, la carne ya lista, le pueden poner pan molido para que no se les deshaga la medra ahora. Pero yo aquí decidí primero ir como que, este, viendo más o menos los tamaños. Voy a hacer unas pequeñas porque justamente son dos para mi hija. Todo lo demás, hice la comida. Ya miren, imagínense, estar pensando en lo que se va a llevar la bendición al colegio. Y luego todavía estar pensando, ¿qué voy a hacer de comer mañana? Ay, no, 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 no. Ustedes hagan de comer lo mismo que le van a dar. Si se van a llevar nuggets los chamacos, ustedes coman nuggets. No hay problema porque ya esto ya está, está cada vez más cañón. Bueno, andar pensando en el disfraz. No sé, yo por ejemplo, este, sí tuve que hacerle una prenda a mi hija porque fueron de profesiones. Entonces es pensar en el lunch, pensar en el disfraz. Y luego todavía los quehaceres diarios como de ama de casa. Y, o sea, no, no se puede, nos vamos a volver locas. Entonces, lo que ustedes le van a poner, o bueno, lo que yo le voy a poner de lunch es lo mismo que voy a comer. Ya nada más lo hice en grande y ya. Paso y ya. Ahí está. Vamos a ir, miren, les digo, aquí voy formando las hamburguesas poco a poco. Conforme se vayan poniendo. Porque yo, la verdad, ya también estaba de un humor que ya dije, no. Creo que ni siquiera he subido video a ese grado porque, pues, he estado bastante ocupada. Haciendo algunas cosillas ahí de la escuela porque, pues, son varias las actividades las que hacen. Entonces, pues, ni siquiera me había dado tiempo de trabajar. Imagínense. Pero bueno, ahí está. Estamos haciendo lo que se puede. Claro que sí. Y al final de cuentas, esa satisfacción de ver a tu hijo contento con su uniforme, con lo que le hayas puesto. Lo que sea. Su disfraz. Ahí ya. O sea, esa es la satisfacción y eso es lo que vale realmente la pena. Ahora sí. Pues ya como les decía, hay que recomendar aquí, les recomiendo fuego bajo. Nadie nos anda correteando. Hay que hacerlo con calma. Y vamos a cocinar a fuego bajo. Los nos esperamos ahí tantito. Si lo ven muy necesario, tapen la carne para que genere vaporcito y se cueza bien por dentro. Ahí está. Yo no lo vi necesario porque la verdad sí están, este, pues, están delgaditas las carnes. Y aparte, pues, le estoy cocinando a fuego bajo. Entonces, no lo vi tan necesario. Ahora voy a ponerlas aquí en un plato porque todavía hay que hacer más cosillas. En lo que están todas. Y miren, ahora sí, ya están todas las carnes de hamburguesa bien preparadas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí le vamos a poner lo que ustedes quieran. Porque, por ejemplo, si está pensado para los niños, pues, yo sí le pregunté a mi hija, ¿con qué le quieres? ¿Con queso? Si mi hija me decía pura carne y mayonesa, pues, yo le iba a hacer su hamburguesa de pura carne y mayonesa. No había de otra. Pero sí me dijo que sí quería quesito de este Oaxaca y jamón. Y, de hecho, estas las estoy haciendo para la comida. O sea, estas son para mí. Porque, este, la de ella ya la hice después, obviamente. En la mañana, a las 7 de la mañana me paré a hacerle su hamburguesa para que se la llevara calientita, recién hecha. Como debe de ser, como una madre lo debe de hacer. Estoy tratando de dar mi mejor esfuerzo, ¿cómo de que no? Y, por ejemplo, yo nada más a una le voy a poner el chile, el chile, ahora el chile. Ay, no, les digo que ando toda coatrapeada. Nada más a una le voy a poner el queso amarillo. Ahí está. Entonces, para aquí sería suficiente, sinceramente, si le ponemos la tapa encima y dejamos ahí el queso. Pero a mí también me gusta que el jamón quede como doradito, no sé. Entonces, las voy a voltear. Obviamente, ya va a estar más fácil el queso. Y les digo que el jamón queda así, bien rico. Entonces, vamos a esperarnos ahí un ratito. Igual, esto es a fuego bajo, ¿eh? No se nos vaya a quemar. Y miren, yo no conseguí el, el, ¿cómo les dicen? El pan para hamburguesas normales. Eso es lo que conocemos como una hojaldra, las que llenamos de mole. Ay, deliciosas las hojaldras también. Entonces, yo voy a ocupar este pan. Porque también conseguí unos miniatura para mi hija. Ay, no, fue, fue algo bien bonito su hamburguesita que le hice. A esa no le tomé foto porque les digo que me paré a las 7 de la mañana a prepararle. Y como ustedes verán, yo lo último que quería hacer a las 7 de la mañana cocinando una hamburguesa era tomarle foto. Todavía andarle ahí tomando foto. Pues dije, ay, no, ya. Ya, ya, ya. Pero miren, aquí está. Vamos a ponerle. Y sabe bien, eh. Me gustó mucho la combinación de hamburguesa con este tipo de pan. A ver por si igual no encuentran. Igual que yo, porque yo anduve buscando el pan para hamburguesa y no lo encontré jamás. Entonces, pues, a veces es difícil que en las tiendas de la esquina, pues, tengan. Pero, este, pues, aquí les dejo la opción. Por si, igual que yo, no la encuentran. Y ya nada más lo voy a meter tantito ahí en el sartén. El pancito para que quede un poquito doradito. Porque me gusta como que, como que se dore también el pan. Ahí está. Después de un ratito ya está. No se nos vaya a quemar porque si no todo el esfuerzo y el pan quemado. Ay, no. Qué coraje me da. Porque me ha pasado. Claro que sí. Claro que sí. Y como sea como fue, ya estuvo nuestras hamburguesas para el Día del Niño. Un saludo y besos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!